¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos un vídeo de rutina, blog de estudio, un mix extraño porque os voy a explicar un poco lo que estoy haciendo últimamente, que estoy intentando ir los martes y los jueves por las mañanas a estudiar a la biblioteca para hacer las lecturas, trabajar en las prácticas, porque así es esto que os dije que estaba probando hacer un poco lo del horario flexible y probar a cambiar algunas cosas para motivarme más en cuanto al estudio y probar sitios diferentes donde pues me concentro mejor. Pues eso, aprovechando que tengo la Biblioteca del Pueblo que está bastante cerca de mi casa y que la abren pues los martes y los jueves por la mañana, la abren a las 10, un poco tarde para mí pero bueno, lo que hago es aprovechar las horas antes de la mañana pues para organizarme, que es lo que voy a hacer ahora voy a estar aquí un rato con el bullet journal, preparándome un poco las lecturas que voy a hacer hoy en la biblioteca porque hoy en principio solo voy a hacer lecturas, me voy a poner a tope a leer, a leer, a leer porque luego tengo que trabajar en algunas prácticas, pero primero hay que trabajar toda la teoría así que nada, que en el vídeo de hoy os voy a enseñar esto, qué cositas hago para organizarme, cómo me organizo la faena para ir luego a la Biblia y estar súper concentrada. Y nada, vamos a empezar. En este rato antes de irme a la biblioteca lo que hago es básicamente seguir mi rutina de organización, os dejaré el vídeo arriba en las tarjetas donde os enseño un poco lo que hago cada mañana, pero lo que voy a hacer va a ser rellenar bullet journal poner al día trackers, etcétera, organizarme un poco, ver cómo tengo la semana y luego lo siguiente que haré será con mi bullet journal de la uni organizarme también pues las tareas y las cosas que tengo que ir preparando de las diferentes prácticas. Otra cosa que me hago para ir a la biblio es en post-it textos así grandotes me hago una lista de todas las lecturas que tengo que hacer esta semana o estas dos semanas para las próximas entregas, entonces eso es lo que voy a hacer ahora, voy a prepararme el post-it ese y ya os lo enseño. Bueno, esta está la lista de lecturas que tengo por hacer de las diferentes asignaturas, diferentes capítulos, recursos porque tenemos tanto entradas de blogs como libros electrónicos, como diferentes artículos y cosas así por leer entonces me apunto exactamente todos los materiales de todas las prácticas para ir trabajando en ellos y hoy voy a empezar con storytelling y voy a seguir con las lecturas de cultura que son sin duda las más extensas y las que se me hacen también un poquito más pesadas por eso me ayuda cuando voy a la biblioteca a hacer este tipo de lecturas que son así como un poco más densas porque estoy ahí súper concentrada, rodeada de gente, hay poca gente, normalmente cuando voy los martes y los jueves pero hay tres o cuatro de gente que va a trabajar o gente que está pues leyendo o estudiando y tal y no sé, qué tiene el ambiente de las bibliotecas, de las salas de estudios y estas cosas que me ayudan a motivarme y a estar más centrada y a trabajar más por eso aprovecho y voy a la biblia estos días porque últimamente ya os digo que este semestre está siendo un poco más denso porque hay mucha más teoría aún no hemos empezado a diseñar propiamente dicho nada, no como el semestre pasado que da todo diseño y diseño y diseño pero bueno, poco a poco veremos, creo que ya la siguiente práctica de proyecto ya me va a tocar currar guay así que nada, tengo toda esta lista por leer que no las voy a hacer todas hoy, no, 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 no voy a empezar primero con las de storytelling porque son las de la próxima entrega que tengo para así ya poder empezar a trabajar la práctica y iré tachando, luego lo que hago es ir a organizarme los diferentes días decir, vale, pues hoy pues me leo dos capítulos de esto el próximo día tal, el jueves seguramente volveré a ir por la mañana a la biblio para estar a tope con las prácticas hablemos ahora de las cosas que me llevo a la biblioteca bueno, aparte de la cámara porque voy a grabar un rato me voy a llevar todo lo que sea pues mi súper estuche de Totoro que aunque no me llevo libreta, sí que me llevo el bullet journal porque quiero apuntar algunas ideas y algunas cosas que cuando hago lecturas normalmente cuando me toca cambiar de documento o de asignatura me tomo un break de 5 o 10 minutos y hago otra cosa o mirar el móvil o cualquier otra cosa que para despejar un poco el cerebro de la temática que estaba tratando hasta ahora y entonces hoy voy a aprovechar y me voy a llevar el bullet journal para apuntar algunas nuevas ideas, algunas cosas en las que tengo que pensar, etc entonces me llevo el estuche con bolis, fosforitos y tal pues para poder hacerlo del bullet journal y luego como os he dicho, hoy solo voy a hacer lecturas por lo tanto no me voy a llevar el ordenador, me voy a llevar solo el iPad que sí, que soy una pesada, pero en serio me está encantando estoy usando la app de Notability, que es esta que es con la que hago, digamos, todas las lecturas porque es la que te permite subrayar PDFs, tomar notas puedes crear una página pues para tomar notas de las lecturas y tal y la verdad es que me está yendo muy bien ya os haré próximamente un vídeo sobre las diferentes aplicaciones porque hay otras que estoy utilizando y estoy probando aún pero esta de momento es la que más me ha convencido la que, ya os digo, es la que más uso entonces me llevo el iPad y el Pencil, si aún no tiene funda tengo que comprarle una me lo llevo en esta bolsita que tengo de neopreno y me lo llevaré para eso, para hacer todo lo que son las lecturas y ya está, hoy no me llevaré nada más, bueno, aparte de las llaves de casa y el móvil pero ya está, no llevo ni auriculares ni nada porque voy precisamente a disfrutar del sonido del silencio ¡Vámonos! Hola otra vez, ya he vuelto a ver a Biblio, ahora es la una al final me he venido un poquito antes, cierno a la una y medio porque me estaba dando mucho, mucho dolor de cabeza he estado mucho a rato haciendo lecturas he hecho todas las lecturas que necesitaba para la siguiente entrega o sea que ya me puedo poner a trabajar en esa entrega y la verdad es que me he saturado bastante porque he leído mucho he estado mucho rato leyendo y ya os digo, tengo hoy este dolor de cabeza raro yo creo que también es porque los días que he estado muy nublado y he estado muy tapado, suele dolerme la cabeza o sea que, bien pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo no sé, dejadme abajo en comentarios como siempre sugerencias para más vídeos así mezcla de vlogs y study with me ya os digo que lo que hago es esto me organizo, me preparo las lecturas me llevo el iPad, me voy allí que la biblioteca para leer es un sitio que me encanta porque me concentro mucho más sobre todo cuando son temas bastante densos como algunos de los que estoy haciendo ahora en la uni que a veces se hacen como que lecturas un poco más pesadas en cambio pues cuando estoy en la biblioteca sin música ni nada nada más que el ambiente el ruido ambiente la gente que está trabajando el de esto de pasar hojas y tal es como que me ayuda a concentrarme y nada, que eso es lo que he hecho esta mañana he adelantado bastante, o sea, estoy contenta pues nada, esto sería un poco la rutina de los días estos que estoy intentando ir por las mañanas a la biblia porque también me ayuda y me motiva el hecho de salir un rato de casa y ir a un sitio donde está todo el mundo ahí en silencio, trabajando, concentrado es una cosa que a mí personalmente me funciona y me automotiva os he grabado un vídeo de estos de Study With Me de rollo media hora creo y tengo otro grabado o sea, que seguramente os subo un vídeo de una hora para los que os gusta como a mí poneros estos vídeos que os ayudan a estudiar y nada, que eso espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme en comentarios más sugerencias así de blogs de estudio Study With Me o cositas que queréis que os enseñe y nada, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.